¡Asia! ¡Qué canción! Bueno, esta canción... ¿Le querés sentar a la lista esta canción que hicimos recién? Esta canción creo que es conocida, ¿no? Se escucha acá, me parece. Sin documentos, de Andrés Calamaro. De los Rodríguez, en la formación anterior. Era un grupo que era mitad de asesinos, mitad de españoles. Y poco quisimos traer esta canción, que representa a ambos países. Nosotros venimos de allá, y estando aquí nos pareció bonito hacer esta canción, una parte que nos gusta. Y ahora vamos a seguir con otra canción que se llama «Jorazón espinado» de... ¡De Maná! ¡De Maná! ¡De México! De México, una canción de México. Y bueno, es como una balada mexicana, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, espera, espera. ¿Vamos? Ah, ahora. ¿Vamos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!